¿Ocurre algo? No sé, es que últimamente apenas nos vemos. Me huye. ¿Habéis discutido? No, y eso es lo peor de todo, que sin discutir, pues, no sé, está rara. Y yo he estado dándole vueltas a ver si he hecho algo, pero es que, no sé, hace que me sienta culpable. No, hombre, no. No tienes culpa de nada, Jaime. ¿Sabes algo? Cuando vayan ahí fuera y vean lo que les están pagando, vendrán aquí todos corriendo con el rabo entre las piernas. Y mi nieta también. Y si eso ocurre, que lo dudo, ¿qué vas a hacer? Pues, recibirles con los brazos abiertos. Esto es un negocio, Marta. ¿Y ya está? ¿Y para eso les echas primero? No. Les dejaré que vuelvan al redil y después le pagaré la mitad. Te has vuelto loco, Carlos. No me he vuelto loco, Marta. Soy un visionario. Qué raro que la estén llamando del pueblo, ¿no? No está raro nada. Él tiene dado el teléfono y ya está en la dirección del barato aquí en el pueblo, por si pasa algo. Ya. ¿Y Toki que el pueblo sabe que está en novia con el dueño del Asturiano? ¿Qué? Buenas noticias. Pues, que se han acabado ya las obras de mi casa. No. ¿Qué haces aquí, papá? Nada. Había quedado con justo. Habíamos quedado para una cosa, bueno, tan relativamente importante tampoco. ¿Y te puedo ayudar en algo? Pues, no. La verdad es que no. Si es que me ha llamado él, precisamente. La verdad que no me vas a decir nada más. ¿A qué viene tanto misterio? No, misterio ninguno, hijo. Es que... Me da un poco de vergüenza contártelo. Afortunadamente no tiene nada que ver con el caso de Margin. Ya, pero yo sigo pensando que lo mejor es que me entregue Nuria. Y dale. ¿Pero no ves que la policía no va a tener la misma compasión contigo que con un sacerdote? Ya. Y precisamente por eso me siento aún más cobarde. Bueno, pues no te sientas así. Además, si te declaras culpable, echarás por tierra mi defensa. Y eso sí que no te lo permito. ¿Y cuál es tu defensa? Ven aquí, anda. ¿Tienes un son de paz? Vengo a escuchar, que es mucho más de lo que tenía pensado hacer. Muchas gracias, María. No sabes la cantidad de cosas que tengo que explicarte. Ya. Si es que no tienes arreglo, Rafael. No lo tienes. Caramba. Pero, ¿tú qué coño haces aquí? ¿A que no sabes con quién estaba hablando? No tengo tiempo para adivinanzas, Alonso. ¿Con quién? Con mi amigo Juan Rivas. El que estaba en la junta directiva de Vazcona hasta que se marchó. Hasta que lo echaron, querrás decir. Bueno, eso ahora no es lo importante. Lo importante es que me ha dado el chivatazo de que Vazcona está preparando un prototipo de lavadora silenciosa que va a revolucionar el mercado. ¿Qué turno no está llevando la gestión con Barrantes? El señor Barrantes le manda recuerdos. ¿Qué se cuenta el bueno de Edison? Acabo de alegrarle el día. ¿Has firmado ya con Vazcona? Sí. Está a punto de salir el primer envío. Las lavadoras silenciosas van a empezar a marcar la diferencia hoy. No debería mostrarte tan entusiasmado. Esto a Hausmann Iberia le puede provocar muchos problemas. A mí eso no me preocupa ni lo más mínimo. No te creo. Tu padre sigue siendo el presidente de honor y tu hermana la directora general.